Graffiti, LTR, R-Kings. Llegamos a hacer un mural ahí en la esquina de la cuadra, mi hermano y yo. ¿Tu mamá sabe de eso? Sí, porque nos acusó la vecina. Llamó a la policía, están rayando mi panet. Parece que son los hijos de María de los Ángeles. Es Jorge, veo a Carlos Arturo, veo a Raúl Molina. El hijo de la señora Loreña. Y los otros dos chiquitos no los conozco, pero... Llega la patrulla, Richie. ¡No mames! ¿A qué hora fue esto? Perdón. Ocho de la noche, nueve de la noche. ¿Por qué no se fueron más tarde, güey? Porque tenían que regresar a su casa, yo creo, ¿no? Y empezamos en la mañana, me acuerdo, güey. Empezamos pintando así con blanco la pared. ¿Pero qué pensaste que la señora era ciega o nomás te valía verga? Ajá, es que... En esa pared estaba justo el baldío. Exacto. ¿Sabes? Creo que te puedo comprender porque, digo, también tuve una infancia en... Porque Lester es el otro bar, güey. No, y estuve en Zacatecas, iba en Navidad y vacaciones y pude vivir lo que fue una infancia como en provincia. Entonces, sí sabías. O sea, yo me metí a baldíos a jugar y decía, pues, esto no es de nadie, güey. O sea, sí tiene un dueño, pero no es de nadie, güey. Entonces, Richie nos tocó una niñez de baldíos, güey. Y paredes blancas, lisas, para ver una pared blanca, lisa. Ah, que vamos a poner grafite. Exacto. ¿Sacabas de lienzo, te metieron tu cague o te felicitaron? Me dio un cague, güey. Cabrón. Llegó la patrulla. A ver, nos los tenemos que llevar. La señora salió. Sí, ellos son, señor oficial. La chingada. Todavía el rulo, que vivía ahí a la casa de la esquina del baldío enseguida, también. Tú también vas. O sea, todos. Espérenme, dijo Raúl. Voy a ponerme una chamarra ahorita. Todavía tuvo el descaro. Me puso una chamarra. Se puso una chamarra. ¿Por qué no hubiera echándolo? ¿Por qué no hubiera echándolo? Por su chamarra, güey. Es verídica esto, güey. Así, güey. Ve y ponte la chamarra, Raúl, por favor, su mamá. Se puso la chamarra, el rulo, güey. Todavía salió ya. Nos llevaron a la comandancia centro, güey. Ahí en Hermosillo, Sonora. Estuvimos tres horas ahí. Mi hermana la mayor fue por nosotros. Ya sabes, ahí pagaron a Lana y... Bien cabronada tu hermana, seguro. Sí, cabrón, güey. Eres un idiota. ¿En qué estás pensando? Jorge, ¿cómo se te ocurre? Estás viendo que la vecina que la ciñó y la chingada, ¿no? Después de ahí ya no hice graffiti, güey. Gracias. Gracias.